Yolita, Yolita Es que la audiencia te extrañaba, Yolita Te extrañaban unos aplausos para Yolita Que ya está bien al tiro, ya puede caminar Eso, Yolita Ay, chulada, mi Yolita, me hizo caminar Me hizo salir a caminar Vamos a ir a ver a unos familiares ¿Me ama? Sí Y ahí vamos a ver qué depara este día Bueno, pues a ver qué pasa Vámonos, Yola Camínalo, Yola, que el camino es largo Ok Ay, se ve bien bonito Ya tiene ratito que salimos Y de ahí vamos a ver otros familiares ¿Por allá? ¿Por qué? También por acá se puede Ah, bueno, vamos, vamos si quieres por allá Para que vean ese camino Bueno, ya Órale A ver qué tal Y a ver unos familiares A ver Bueno, aquí todos son parientes Así que Vamos a ver, a ver qué hay A ver qué pasa Ahí viene Yolita Caminando Ay, güey Está medio resbaloso Hay que tener cuidado Vámonos, vámonos Salimos de mañana Ya me dijeron que ya me veo morenito No pasa nada Me dice mi mamá Ya está requemado Ahora sí Se ve que te fuiste a la playa Pero no, me vine al pueblo a quemar Así que Vamos a echarle ganas A la caminada Ay ¿O no, Yolita? Ay, son 7.15 de la mañana Y ya siento calorcito Y se pone que está Que está más fresco Puedes bajar por acá Oye, ¿este árbol rojo de qué es? Este árbol rojo Es el palo Es el árbol Palo mulato Palo mulato Me llama la atención ¿Cómo es rojo? Bueno, ahorita no se ve bien Me voy a acercar un poquito más Miren, tiene Está medio raro Porque tiene algo así como un Pellejito rojo Ay, se ve raro Pero Pues no Ahora sí que no No sé qué da No sé qué propiedades tiene Pero está muy raro Muy raro Y bonito Vamos a ver Vamos a hacerle una toma de lejos Ay, no se ve Está muy oscuro para allá A ver, para este lado Ahí se ve mejor Muy bonito Muy bonito Como el paisaje que vemos ahorita Yolita ya me dejó Ahí va caminando Ahí va Hasta allá abajo Esa chiquitita que se ve ahí Es Yolita Vámonos 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 Órale, qué bonita se ve esa loma Se ve muy curiosa Y Yolita Ay, ya me dejó Yolita Ya no está Bueno Vámonos 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 porque Pasamos a ver a mi tía Pero no estaba Creo que la vamos a encontrar Más allá abajo Ahí está tía Híjole De veras con esa señora La estamos buscando No está En su casa Pero ya vimos Ya la encontramos aquí A ver La madre La comadre La comadre Híjole, de veras Oye, qué bonitos Crecen los nopales así Como barda Andaba buscando Tía, qué pasó Es Híjole, de veras Con usted Esa tu mamá se fue ¿Dónde anda? Vamos a darle la vuelta al perro Porque si no nos va a comer Tendari 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 Allá en la casa Mi mamá me dijo Que sembrara nopales Y ya vi Que se ve muy bonita Así va a quedar Un muro de nopales Órale Aquí hay más Qué bonito se ve Ay, hay unos mangos Bien bonitos aquí Bien chulos Miren Mango, 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 mango No, hombre, ya Están enormes A ver, le voy a poner la mano Para que vean La dimensión de este mango Qué bonito se ve Este árbol ya está tupido Ya se ve bien tupido De mango Miren, ahí está Ay, manguito sabroso Y está bien chiquito este árbol Oh, cochinito Está bien pequeñito este árbol Y ya tiene bastantes mangos Órale, ya viene la temporada Ya estamos llegando a lo que es Trapiche Viejo El centro de Trapiche Viejo Ya nos dan la bienvenida Por allá Órale Sí está algo retirado Está Y ya se siente el calor Por acá Se siente el sauna Bueno, no se siente Será porque venimos caminando Pero sí ya se siente calorcito Dice el tío Que ya hay bastante fruta Bueno, mangos, ¿no? Bastante, tío Ah, no, pues ya está bien tupido este Bueno, después se da Sí Este ya tiene bastantes manguitos La que se da después Hay hasta julio Pero este va en mayo Sí, aquí luego, luego Ya hay aquí Aquí, aquí a mi alcance Luego, luego Mangos verdes Gonzalo, chilito, piquín Qué rico A ver Bien cargada Ay, sí se ve Ay, este se ve bastante Sí Bastantes mangos Hay muchos mangos Ya hay un montón, tío Qué bueno que diga Aquí está otro arbolito A ver, tío, a ver Enséñeme, tío No, hay mucho Enséñeme aquí su ranchito La tía fue que se entró Mi esposa ¿Qué es? ¿Este qué es? Se entró Ah, bueno, sí Se entró todo la de allá La raya Ah, sí es cierto, ¿eh? Un montón de mangos Mango, montón de mangos A ver A ver A ver, este Ah, mire Ah, la mecha Ándale ¿Este qué mango es? Mango normal Esos son, este Son como mango cera Mango cera Mango cera, sí Son larguitos Pero, este también es bueno A ver Porque piña, esos otros Son redondas A ver Este son Este mango trajero De la ciudad Está así Ah Quién sabe qué clase Como se llama Quién sabe Porque aquí se da Injerto Este es un injerto A ver, ¿cuál es de injerto? Pero todavía no tiene No, sí hay Pero este Sapa de un otro A ver Es la primera vez Que se da este ¿Cuál es de injerto? Ese de ahí ¿Ese de allá? Sí, ahorita nos vamos Ahorita vamos a ver el injerto Este es el que apenas sembró La tía Mira cómo ya está dando Ah Veinte años A ver, dice De este lado Sí, pero quién sabe Cómo se llama Ay, mire Mango de la ciudad Qué bonito está este mango Pero si digo De ahí pase Está largo este mango Está como No, está bonito A ver Está como alargado Ajá Está muy largo Ahí se ve La de aquel lado se ve Está Les dije a la señora Venga, cuando venga Sus hijos Me lo manda Les digo usted Ah, sí Ya íbamos a venir Pero es que Hola, buenos días Buenos días A ver, ¿dónde se ve? Ah, la mecha No, no Pues esto ya Ahora en mayo Va a estar buena La comedera de mangos Ay, qué rico Ahí, ahí Ahora sí que Esas son piñas Las de allá Ah, ¿piñas? Ajá ¿Dónde? Injerto acá está A ver Vamos a ver el injerto Porque ese es el que Es el que me han estado preguntando El mango injerto Que inclusive hay gente Que lo ha buscado allá En Ciudad de México Y que no lo encuentra Ajá Mi hermano dice que no Que no lo encuentra Que el injerto No, es lo que me dice Y me dijo Mándame injerto Pero todavía no está Apenas está creciendo Aquí está el injerto Vamos a ver Mira Este es el que me dice Mi hermano que no encuentra El injerto Este es un mango Muy alargado Porque crece Crece bastante largo Así como machetito Ahí está Miren Este Este injerto Es el que dice A ver Vamos a ver Por este lado Órale A poco Qué bonito Mucho que regaló La tía allá Donde quiera tiene la gente Esos son injertos Apá Ese es injerto tío Ajá Le digo que dice A mi hermano Que no encuentran Ciudad de México Este Pero todavía no están Miren este Este mango Si lo agarro yo aquí así Qué tamaño tiene Está alargado Este es el que le llaman injerto Wow No pero A veces Cuando un ave resalta No, allá no se da Allá no se da Allá se da Morados Son morados Aquí sí hay injerto Manila Corazón Mambo piña Morado Y corazón Cinco clases No pues sí son varias Cinco clases de mango No Nomás la que le dice morado Ya ve que raspa aquí Hay que pelarlo Como se fuera plátano Y comérselo Porque raspa Cuando le muerde uno Raspa Es un morado Ahora este mayo Va a dar un montón De mangos Va a haber un montón De mangos Ahora en mayo Si la que nos vienen a ver Si le damos Una cajita Ahora Ahí está Buenos días Hola Buenos días Aquí está Tehuacau Tío de México Ciudad de México Tío Ah México Sí Corazón luego sube Ajá Sí 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 Sí